Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias De lado derecho brincaba una yegua y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua y corona el caballo era del pueblo Las Varas Un traje de manta bordado en hilaza y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Por fin se vinieron gritaba la gente y una lista se miraba Violenta la yegua se vino en las riendas y al Coyul dejó en las trampas Minas pastas se vinieron gritando yo Gracias.